Brisa Brisa que viene y va Por tus finales y laureles a jugar Besa tus cumbres y se esconde Deja nubes de algodón Valles y bosques de emociones Velo rojo en tus caminos Ya sé, marcha un bello atardecer Y el sonido de tus noches Bajo un cielo de cristal Voy a los mensajes de tus días Tones de esperanza y alegría Pinta de pasión y fantasía Todos los momentos de tu vida Un poco así lo que supones Que hay muchos caminos en la vida Tú decides tu destino Date otra oportunidad Que en tu corazón no haya venganza Nunca olvides que el amor es la llave de la esperanza Música 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 Música